Estamos con un montón de expectativas, hace varias semanas que estamos trabajando sobre este ciclo de charlas con perspectiva de derechos humanos. Bueno, se trata justamente de eso, de ir abordando distintas temáticas, desde lo educativo, lo socioambiental, el género, siempre mirándolo desde la perspectiva de los derechos humanos. Bueno, esto se va acompañando, o en todo caso es un aporte que el observatorio realiza, un aporte formativo a la comunidad universitaria en general, al público en general, y también es como un espacio para ir poniendo en discusión la importancia de, paulatinamente, ir incorporando a la currícula universitaria, pero también a la extensión, a la investigación, todas las prácticas que realizamos en la universidad, la perspectiva de derechos humanos. Hoy inauguran el ciclo con la especialista Verónica Cruz. ¿Cuál es la propuesta que ella nos va a traer? Bueno, ella va a estar hablando sobre educación universitaria, universidad pública, género y derechos humanos, y nos va a compartir una serie de experiencias que ella desarrolla, tanto desde la investigación como desde sus actividades de gestión, en torno a las problemáticas de género en el sistema universitario. ¿Ya están previstas las próximas fechas de este ciclo? Sí, el 20 va a venir el doctor Daniel Ferenstein, que va a hablar sobre negacionismo, sobre la teoría de los dos demonios. Posteriormente, a fines de septiembre, vamos a reprogramar la primera de las charlas, que tendría que haber tenido lugar el 2, pero con motivo de la declaración del feriado nacional, no se pudo hacer, y se va a hacer el 30. Allí también volvemos sobre el eje de discutir un poco los dilemas, las posibilidades de incluir derechos humanos en la currícula universitaria, con dos especialistas, Julieta Santos y Victoria Candel. Y en el mes de octubre vamos a retornar con Economía y Derechos Humanos. Los expositores van a ser el profesor Cristian Santos y Santiago Polov, de la casa. En el mes de noviembre también nos vamos a ver en torno al eje de Educación y Medio Ambiente, con la profesora Alcira Rivarosa, el profesor Claudio Pita Sarmiento y la profesora Lucia Rubiola, también docente de la casa. Y finalizamos esta primera etapa en diciembre con la Educación Superior como Derecho Humano. Ahí nos va a acompañar Eduardo Rinesi y lo voy a acompañar yo en la charla. Así que ese sería un poco el cronograma. Semanalmente vamos a ir informando el horario, que a veces lo tenemos que correr un poquito por agenda de los expositores, pero en general van a ser siempre por la tarde. Si no es acá en el aula magna, seguramente en alguna aula híbrida, porque cuando exista la posibilidad de que los expositores se conecten de modo virtual, vamos a usar esas aulas. ¡Gracias!